¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Les saluda su amiga Rosa Sandoval. En esta ocasión voy a compartirles un retiro. Va a ser un relleno, pero al mismo tiempo vamos a estar haciendo un cambio de diseño. Aquí lo que voy a comenzar es con esta punta carbide que es de un grano extra grueso. Vamos a empezar a retirar el acrílico lo más que podamos. Tenemos que tratar de retirar lo más que se pueda del acrílico anterior para poder hacer un diseño nuevo porque si no nos van a quedar unas uñas muy gruesas. Aquí como pueden ver mi clienta son acrílicos de glitter de la marca Chisel. Es el que ella trae puesto, uno en blanco y uno en rosa. Los dos contienen glitter y trae unas flores 3D. Aquí van a ver la foto del diseño cuando se lo realicé y ahorita ella viene a su relleno, pero como ella no estaba acostumbrada con la punta estileto, ella misma se cortó las puntas para hacerlas coffin. Y pues bueno, aquí estas uñas van a ser en terminado coffin y vamos a estarle dando otro tono más a estas uñas, un tono diferente. Algo que les quiero comentar es yo les recomiendo esta punta de grano extra grueso para retirar el acrílico, pero también tenemos que tener mucho cuidado. Una, porque esta punta no es safety y tenemos que tener cuidado de no lastimar a nuestra clienta porque son filosas las puntas. Y otra, porque cuando estamos retirando el acrílico hay clientas que van a tener mucha sensibilidad y van a sentir como un cosquilleo porque es una punta de grano grueso. Entonces yo les recomiendo tengan dos o tres puntas diferentes para retirar el acrílico por si su clienta tiene mucha sensibilidad o no resiste la vibración de esa punta, es mejor cambiar a otra punta. Aquí ya les compartí un pedazo y aquí ya acabé de retirarle lo más que pude del acrílico que ella traía. Ahora vamos a estarle dando nuevamente forma a estas uñas ya que ella las quiere coffin, bien coffin. Y pues vamos a estar limando bien laterales y punta para darle de nuevo una forma a la uña y empezar con nuestros acrílicos. Si nosotros empezamos desde este punto a darle bien esa forma a la uña se nos va a ser más fácil cuando vayamos a aplicar el acrílico porque desde ahorita hay que darle la forma ya sea a la uña o al tip. Y así no batallemos bastante y cuando vayamos a limar ya por último ya nada más sea algo fácil para darle de nuevo en esos laterales y punta. Pero desde ahorita eso es algo bien importante que antes de iniciar a aplicar el acrílico chicas ya sea en el tip o en el seda anterior que ella traiga. Tengamos que darle esa estructura nuevamente esa forma ya sea coffin, estileto, almendra, cuadrada, la forma que traiga nuestra clienta. Pero antes de aplicar el acrílico siempre tenemos que darle esa forma y así nos va a ser más fácil al final. Bien, ya una vez que terminé de limar ya limé también lo que es el área de crecimiento con un barrilito de grano fino, se los he compartido en otros videos. Aquí lo que voy a estar haciendo es voy a empezar a poner mis adherentes. Estoy usando el Duo de Legacy, estoy usando el Nile Prep y ahora ya le estoy aplicando lo que es el primer para empezar a aplicar. Empezamos con una capa de acrílico cristal muy muy delgadita que ese paso lo omití aquí, ya se los he pasado en los videos anteriores. Aquí voy a ir directo a poner el acrílico en el video. Los acrílicos que voy a estar usando es este acrílico de los dos salieron en mi colección que saqué. Fue el Rose Gold y el Nude, esos voy a estar utilizando en este set. El acrílico de glitter, como lo tengo más con glitter que con acrílico, voy a tratar de acomodarlo un poquito mejor. Tratar de acomodarlo bien en toda la uñita ya que es un glitter extra fino. Y pues tenemos que acomodarlo bien para que no vean a quedar espacios y no se vea el acrílico que está abajo. Pero me gusta bastante este glitter porque como es un extra fino, pues cubre perfectamente bien y no se va a mirar ninguno de los acrílicos que están abajo. Ustedes van a ver el resultado más adelante. Aquí a pesar de que ustedes ven que le haya quedado un poco de acrílico el anterior, no fue mucho el acrílico que le quedó, ya nada más fue como lo que está pegado al tip. Eso fue lo único que le quedó de acrílico, no le van a quedar esas uñas gruesas. Y los acrílicos que estoy usando le van a cubrir ese acrílico anterior. ¡Gracias! 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 También voy a estar encapsulando estos acrílicos ya que el que estamos utilizando es glitter y hay que encapsularlo. Y el nude, que se mira como rosita en la cámara, pero es un acrílico nude, también contiene glitter, contiene destellos. Entonces lo voy a estar aplicando en capa delgada porque lo voy a estar encapsulando para que a limar no me lleve esos glitter. Si por casualidad estás viendo el video y aún no te suscribes al canal, te invito a que te suscribas, que presiones la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba videos nuevos o cuando me conecte en vivo. Muchísimas gracias a todos los que se han ido agregando a esta familia. Gracias por estar aquí. Si el video les agrada y es de su ayuda, regálenme un like y compartan en sus redes sociales. Muchísimas gracias por todas las personas que comparten. Gracias por estar aquí. Gracias por sus comentarios también. Gracias nuevamente de todo corazón por siempre estar acompañándome en los videos. Quiero mandarle unos saludos a Yolanda Ascona, a Gerona Briseño, Esmeralda Orrego, Gio Kawai y Mara Luna. Muchísimas gracias por acompañarme en los videos, por sus comentarios. Gracias por sus buenos deseos. Igualmente para ustedes se los deseo de todo corazón. Bien chicas, otra cosa. O sea, algo que quiero comentarles es a lo personal. Yo lo que les comento aquí en mis videos es personal, es lo que a mí me ha funcionado, es como yo lo he trabajado. No soy profesional, no quiero decir que lo que estoy haciendo sea lo correcto y sea la manera en que tengan que hacerla. Simplemente les comparto mis ideas, les comparto lo que yo voy aprendiendo y lo que me va funcionando. Algo que yo quiero decirles es, yo sé que me van a preguntar o algunos de ustedes me han preguntado cuántas veces se puede hacer esto. Se puede hacer un refill y un cambio de diseño. Tenemos que hacerlo, yo digo es una o dos veces está bien, pero de ahí nosotros también nos vamos a dar cuenta que el acrílico se empieza a tornar viejo. El acrílico también tenemos que ver que las uñas de nuestra clienta estén en buen estado. Entonces yo les recomiendo que dos, dos veces se puede hacer esto y ya para la tercera mejor quitarle ese sed a nuestra clienta y hacerle un sed nuevo. También yo sé que todo tiene que ver dependiendo si la clienta quiere pagarlo o no quiere pagarlo. Pero con nosotras como las que estamos haciendo el trabajo tenemos que darle ese consejo. Decirle a la clienta que ya es mejor que se retire ese acrílico viejo y hacerse un acrílico nuevo. Entonces un full sed nuevo. Eso es lo que yo les puedo recomendar, lo que les puedo dar mi punto de vista. Si alguien trabaja diferente yo respeto, yo simplemente les estoy compartiendo mi punto de vista, la opción que yo les doy. Aquí ya terminé de aplicar todo el acrílico de glitter y el nude. Ahora voy a estar encapsulando. Ustedes ven que yo pongo mis perlas un poco húmedas. Esto para que me ayude a manejar mejor la perla hacia abajo y así pueda encapsular en una sola perla o vamos a utilizar dos. Eso es opcional de cada una de como lo maneje. Pero son perlas pequeñas, no vamos a estar usando perlas grandes porque no voy a estar dando volumen. Simplemente voy a estar encapsulando para cubrir y cuidar mi glitter que está en esos acrílicos de abajo. ¡Suscríbete al canal! Una vez que termine de encapsular voy a estar limando con mi drill, voy a estar limando laterales, punta, voy a estar quitando con una punta de grano fino, una punta carbide, el exceso de acrílico. Voy a estar dándole forma a esas uñas, pulimos y limpiamos esas uñas. Ya que haya hecho ese paso, ahora sí voy a aplicar el finish gel. Voy a estar aplicando el finish gel de la marca de Koopa. Me ha salido muy bueno, chicas, se lo recomiendo al 100. Pero también voy a estar haciendo aquí un 3D. Me van a preguntar por qué pones el finish gel antes de hacer el 3D. Bueno, chicas, ustedes pueden poner su 3D encima del acrílico o encima del finish gel y de todas maneras su 3D no se va a caer por nada. Yo se los aseguro al 100. Yo lo he hecho de estas dos maneras. Lo hice para ver si el 3D duraba puesto en la parte de arriba del finish gel. Y les aseguro que dura, no se cae el 3D. Así que pueden hacerlo de esas dos maneras. Ponerlo antes de poner el finish gel o ponerlo después del finish gel. Y de igual manera les va a funcionar su 3D. No se les va a caer. No se le va a caer a su clienta. Aquí solamente voy a pegar un cristal y voy a hacer unas 4 hojitas en este dedo. El pincel que estoy usando para hacer este 3D es un número 5 de la marca de Pure Color. Aquí les está apareciendo el nombre. Ese lo pueden encontrar en Ebay, lo pueden encontrar en AliExpress, lo pueden encontrar en Amazon. O también hay chicas que lo venden así que lo pueden encontrar en diferentes lugares. Ese 3D sale muy bueno para las flores larguitas. Para hacer nuestro 3D es muy muy bueno. Es de muy buena calidad chicas. Así que lo pueden conseguir. Y si no también en la cajita de información les dejo el link del pincel de 3D que también yo uso. Que compre en AliExpress. Aquí estoy utilizando para el 3D el mismo nude que yo utilicé en sus uñas. Y acrílico blanco. Estoy combinando los dos para hacer estas flores. Es lo único que utilizo. Y son unas flores, es una flor básica chicas. Son cuatro pétalos sencillos. Pero se mira muy bonito de verdad. Y pues les recomiendo mucho eso. Pruébenlo poniendo el finish gel y encima su 3D. Y verán que les va a funcionar. En lo personal me ha funcionado muy bien. Y me gusta también cuando aplicamos la perla. Se desliza un poco mejor. Así que eso puede que nos ayude a hacer un 3D un poquito mejor. Todavía para las que batallamos en eso del 3D. Pues eso sería todo chicas. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Esperando que sea de su agrado y que sea de su ayuda. Aquí nada más termino de hacerle el 3D a mi clienta. Le pongo su aceitito para hidratar esa área de cutícula. Y así es como queda el diseño. Van a ver fotos al final. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Que tengan un feliz miércoles. Que Dios me las cuide y me las bendiga siempre. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. Chau. Chau.